hola amigos cómo está les habla marisol y hoy vamos a comenzar desde cero con el curso cómo crear juegos educativos con power point en estas primeras lecciones vamos a ver cómo realizar este sencillo juego las vocales entonces vamos a ver en qué consiste este juego o sea acá tenemos dos botones uno que es las vocales y una actividad vamos a ir entonces a las vocales y aquí se muestra la letra a e y si yo presiono sobre la letra a se va a mostrar un avión ya que avión se escribe con a y así sucesivamente la e de estrella y de indio la o de oso y la u de uva ahora si yo presiono sobre el avión ya entonces ésta se va a ocultar o va a desaparecer y nuevamente se presiona la vocal ésta se va a mostrar ahora vamos a ir a inicio y vamos a ver entonces la actividad que contiene este juego ya que tú puedes modificar ampliar o crear muchas más actividades entonces acá indio ya que tú puedes escribir con qué letras escribe indio o con qué vocal indio entonces se escribe con y si la respuesta es correcta esta letra se va a tornar de color rojo me va a aparecer esta flechita para pasar a la siguiente diapositiva ahora oso se escribe con o y vamos a pasar a la siguiente diapositiva avión con a estrella con e con la letra e y como te dije tú puedes modificar y crear más actividades y la letra u de uva y y aquí entonces pasamos y acá nos indica qué hemos ganado ya entonces acá termina la actividad vamos a ir nuevamente inicio y vamos a ir nuevamente la actividad para ver ahora qué sucede si el niño con los niños en este caso se equivocan ya entonces indio ya indio se creó nada ya entonces perdí voy nuevamente inicio y lo voy a intentar de nuevo entonces indio se escribe con y ahí paso a la siguiente diapositiva entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a crear este sencillo juego oso 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 se escribe con e nuevamente ya perdí voy a inicio y puedo de nuevo intentarlo ya ahora en la descripción del vídeo mira si tú deseas puedes descargar los recursos para comenzar a realizar este juego entonces vamos a comenzar con la creación de este juego en la siguiente lección